Hola, mi nombre es Karen Ríos y yo soy el marido, mentiras, mi nombre es Steven Cerón y hoy van a conocer la historia de ella, así que denme un besito y empecemos. Aquí con yo y allá con quién. Bueno, ella les va a contar la historia de cómo empezó a vender tintos, mejor dicho, los dejo con Karen Ríos. Bueno, como ya les había dicho, mi nombre es Karen Ríos, tengo 20 años y soy nacida de Caquetá. ¿De la jenca? Sí, todo empezó cuando yo tenía 7 años y por problemas personales, pues nos tocó venir para la ciudad de Pitalito, Huila. Bueno, la verdad no fue tan fácil porque la verdad no teníamos nada, mi mamá no tenía un trabajo estable, mejor dicho, todo fue difícil. Cuando en el transcurso de los días, mi mamá, pues, buscó la manera, ella se consiguió lo que es la venta de tintos y ella empezó a trabajar, empezó a trabajar y yo desde esa edad empecé a salir con ella. Mejor dicho, usted era el chicle, entonces usted era el llavero. Sí, yo era con ella todos los días, por la mañana, por la tarde, mejor dicho. Bueno, cuando... ¿Salía con ella? Sí, salía, pues, también fue difícil buscar la quentela porque, mejor dicho, nos la rebuscamos los primeros días, pero conseguimos la quentela. Lo más duro en un negocio es, o sea, buscar clientes. Sí. Yo también voy a parar oreja de esta historia porque yo la verdad no la conozco, así que los chismosos somos más. Y si me equivoco, no es culpa mía porque la verdad es la primera vez que yo estoy haciendo esto. A ver, muy chismos. Bueno, siga. Bueno, esto, ya en el transcurso del tiempo, cuando fue pasando la edad, mi mamá, pues, nos vimos como mejor en esa situación. Empezó mejorando la cosa con la venta de tintos. Sí, y pues, ya ella nos metió a estudiar a nosotros, a mí y a mis hermanos. Y, pues, como ustedes saben, nada es perfecto en esta vida. Bajaron las cosas, bajó el negocio, listo. Bajaron las ventas de tintos. Sí, yo me salí de estudiar con mi hermana, lastimosamente. A la cuenta de, a ver. A los 15 años. A los 15 años y salí a estudiar. Sí, me salí a estudiar con ella. ¿Y qué pasó de ahí? No, pues, yo empecé a trabajar con ella, mi mamá ya se quedaba en la casa, yo salí con ella, subió. O sea, empezó usted a salir con su hermana, ya no era acompañar a su mamá, sino que era como ya ustedes ir a vender, ustedes solas de tintos. Bueno, en esa situación mejoró, que volvió otra vez a subir. Y, bueno, ya cuando yo tenía 17 años, mi hermana se consiguió su pareja. El marido. Se consiguió su pareja, ya tenía su hogar. Bueno, ella se fue y la que quedé fui yo. Entonces yo dije, pues, ya no miro como más el ingreso que yo tenía con mi hermana. Bueno, bajaron otra vez. No, mejor dicho, eso baja y sube, eso es una balanza. Y para los que no conocen qué es tintos, porque he mirado a muchas personas preguntando de qué es tintos, es un café. Café molido, agüita hervida, azúcar y... Bueno, entonces yo decidí, yo le dije a mi mamá que yo me iba a conseguir, pues, mi carrito por propia cuenta mía. O sea, se independizó, dijo usted, ma, independizare. Y yo dije, bueno, mi mamá por un lado y yo por el otro. Sí, me conseguí mi carrito, los termos y todo. Por como yo ya sabía cómo preparar los tintos, cómo hacer y, mejor dicho, el primer día que yo salía a vender mis tintos, yo me puse nerviosa. Yo decía, ¿qué tal no venda? ¿Qué tal eso? ¿Todo que eso? ¿Como todo? Sí, como todo. Y sí. A ver, ¿y qué es tan rentable el trabajo de los tintos? Pues bien, porque al menos da para la comida, da para los servicios, da para todo. O sea, que es como, mejor dicho, un trabajo como todos, para sobrevivir. Sí, para sobrevivir. Bueno. De manera, el que tenga un trabajo, hay que darle gracias a Dios por perderla. Nos vamos a hidratar, ella va a hidratar porque ya tenemos la garganta seca. Ya le seguimos contando. Bueno, la pregunta del millón le voy a hacer, o que le están haciendo todos los seguidores, es que si es verdad que usted vende tintos o, bueno, sí, quieren saber si es verdad que porque usted anda con las uñas, pues bien arregladas, hoy no, pero sí, con el cabello bien, bien arreglado, que porque, bueno, mejor dicho, usted se arregla bien. Entonces dicen que es mentira. Entonces aclárenos esa duda. Bueno, pues la verdad, no sé por qué hay gente así. La verdad, cuando a mí me va bien en el trabajo, que yo digo que, o sea, me fue bien, que yo miro el modo, que cuando, aparte de que yo saco para, porque nosotros pagamos arriendo, yo saco aparte de si lo que a mí me queda, pues entonces yo me lo invierto para mí. Obviamente yo me hago las uñas, me arreglo el cabello, me pongo las pestañas. De hecho, usted compra lo necesario que es para usted, lo que usted necesita. Sí, claro. Porque pues todo lo necesitamos, obviamente nos puede ser todo pagar y pagar y usted también invierta en usted. Sí, claro, o sea, yo me arreglo porque también quiero dar presencia en mi trabajo. Yo no voy a salir toda desarreglada a vender mis tintos, no. Eso a mí nunca me ha gustado. Entonces, como dice el dicho. No hay mujer fea, sino mal arreglada. Entonces, pues a mí me gusta hacerme eso, es porque yo quiero salir bien, a trabajar, mejor dicho. Me siento tan feliz. Mejor dicho, ella sí vende tintos, no es mentira, esta historia es real. Obviamente. También me gustaría saber amor porque pues, como les digo, yo no conocía la historia de ella. Yo también la estoy aquí conociendo por primera vez. ¿Usted a qué hora se levanta a hacer sus tintos o cómo son sus horarios de trabajo? Pues la verdad, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, yo preparo los tintos, mi mamá hace el desayuno o a veces yo hago el desayuno, mi mamá hace los tintos. Mejor dicho, dejamos almorzar hasta la hora. A ver, usted me arregla todos los días. Todos los días a las 5 de la mañana. Mejor dicho, sí me merece. Ay, amor. Bueno, sí, ya a las 8 y media de la mañana yo ya voy saliendo por mi ruta, mi mamá por la de ella. Ya por ahí a las 12 ya voy acabando más o menos, sí. Ya nos venimos para la casa, en la tarde hacemos igual lo mismo, almorzamos, preparamos tintos y yo a las 3 más o menos voy saliendo a trabajar hasta las 6 y media que acabo. Y esa es mi ruta todos los días. Esa es su rutina diaria, mejor dicho. Esta es mi rutina, perdón, que es verdad, es la primera vez que yo hago esto y me siento tan nerviosa. Bueno, entonces pues sí conocemos o conocimos ya su historia, qué alegría pues para mí tener una mujer tan trabajadora, de admirar, mejor dicho. Yo me siento muy orgulloso de eso, espero les haya gustado la historia de ella, pues nada. ¿Tiene algo más por decirles? Pues que, no sé, que gracias a mi mamá es que yo aprendí a vender mis tintos y hasta el día de hoy vendo mis tintos y para mi mamá ha sido como un papá también porque obviamente ya de los 6 meses he sido mejor mi papá y para mi mamá lo ha sido como mi papá también. Bueno, entonces este fue como un resumen de la historia de ella, de la venta de tintos, de cómo empezó. Ajá, pues obviamente no le daban a ella, no le iba a contar cosas, mejor dicho personales ahí, simplemente les queríamos como hacer esta historia y nada, que ustedes supieran también porque ustedes son parte también de esto. Así que nada, hasta un próximo video, Dios los bendiga.